¡Díjate! Cuando te alumbre el sol Vendrás de recorrer Vendrás de calentar Pero nunca voy a olvidar En todo lo que sientas En todo lo que veas tus ojos Cuando te des el bien Vendrás de recorrer Cuando te des el bien Vendrás de recorrer Vendrás de recorrer ¡Sí, señor! Vendrás de recorrer Vendrás de recorrer Vendrás de recorrer Pero como yo Vendrás de recorrer 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 Vendrás de recorrer